¡Llegaron los pachones ricas! ¡Llegaron los pachones! ¡Llegaron los pachones! ¡Llegaron los pachones! ¡Llegaron los pachones ricas! 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 ¡Gracias! 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 Como dice mi compa Alba, hay malas temanas. Y para el amigo Diego, desde Independencia, San Esteban, a Plata, compadre. Y para el amigo Diego, desde Independencia, San Esteban, a Plata, compadre. Y para el amigo Diego, desde Independencia, San Esteban, a Plata, compadre. Y para el amigo Diego, desde Independencia, San Esteban, a Plata, compadre. Y para el amigo Diego, desde Independencia, San Esteban, a Plata, compadre. Y para el amigo Diego, desde Independencia, San Esteban. Y para el amigo Diego, desde Independencia, San Esteban, a Plata, compadre. Y para el amigo Diego, desde Independencia, San Esteban, a Plata, compadre. Y para el amigo Diego, desde Independencia, San Esteban, a Plata, compadre. Y para el amigo Diego, desde Independencia, San Esteban, a Plata, compadre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!